Ahora 30, la verdad que es una, creemos, buena alternativa la que pone el gobierno nacional para adquirir ciertos productos, Agustina. Y atención porque si sos jubilado o pensionado incluso vas a tener más cuotas. De hecho vamos a poner la información en pantalla, lo poco que se sabe porque ayer lo comunicaron oficialmente, esto arranca a partir de mañana, no dieron bolilla a las pymes. Las pymes habían pedido participar de este programa pero no van a estar participando porque lo que comunicaron desde el gobierno de la nación es que esto se va a poder encontrar en las grandes cadenas y además se va a poder comprar online si es que esa cadena donde estás comprando tiene además sucursales, o sea, tiene lugares físicos. Pero no entiendo las pymes, ¿qué pymes pedían esto? Porque no hay pymes que produzcan este tipo de electrodomésticos. No, pero sí venden, pero sí venden. Pero una cadena chiquita de electrodomésticos no lo va a poder poner en práctica, vos decís, alguna cadena local, por ejemplo. Por lo que anunciaron desde el gobierno, no, va a estar centralizado en algunos sectores que se van a conocer a partir de mañana. Si incorporan alguna pyme lo vamos a conocer mañana y por supuesto lo vamos a estar comentando. Pero en principio, de hecho, ayer hubo queja de la CAME porque ni siquiera esperaron a reunirse con el gobierno para lanzar el programa. Lo que ellos tenían como expectativa era una reunión con el Ejecutivo y que después se anunciara con algunos cambios. Pero bueno, vamos a ver a partir de mañana en dónde se va a poder comprar y eso va a ser muy interesante. Lo que sí se sabe es que agregan lavarropas y heladeras. Hasta allá no estaban incorporadas. ¿Aires acondicionados eran de bajo consumo? Aires acondicionados de bajo consumo. Celulares de gama media, dicen desde el gobierno, y lavarropas y heladeras. Con hasta 30 cuotas fijas, con una tasa del 48%. Dicen desde el gobierno, es la mitad que lo que te ofrece hoy el sistema financiero. Pero la subieron. Pero la subieron. Porque se había hablado de 37, ¿no? Sí, exactamente, sí. Se había hablado de que si era la mitad de la hora 12, no podía estar superando el 35%. Y han destinado o han determinado una tasa del 48%. O sea, es menor que la de la hora 12, pero sigue siendo alta. Claro, la clave acá está en las cuotas. 30 cuotas se supone que se licúa absolutamente ese porcentaje porque la inflación lamentablemente va a estar por encima. En 30 meses, te imaginas que claramente va a estar por encima. Ojalá que no, pero lo más probable es que sí. Esto próximo tampoco se sabe con certeza. ¿Por qué es hasta 200 mil pesos? ¿Por persona o por producto? Es una duda que ayer tampoco respondieron. Porque suponte que te quieras comprar dos cosas. Exactamente, superás los 200 mil pesos. Y lo más probable es que sí. Capaz que no, pero lo más probable es que sí. Porque voy por hoy a un televisor de esta, ¿cuánto era? 48 y 50. A partir de 50. ¿Qué sale? 80 por lo menos. Pero por eso, entonces el tope va a ser por persona o por producto. Claro, claro, claro. Y no lo sé, no lo sé. Ese detalle no está. Tampoco lo dijeron. Va a durar 90 días. Durante esos 90 días los precios van a estar congelados. Con la idea de que si vos querés lo podés comprar mañana o lo compras la semana que viene o dentro de dos meses y medio. Y deberías, deberías tener el mismo precio. Que se vaya a cumplir es otra cosa. Y fíjate, jubilados van a tener hasta 42 cuotas. Es decir, que a esas 30 cuotas iniciales se agregan 12 más, un año más, para que vos puedas financiar lo que quieras comprarte. Es una buena alternativa para ellos porque ahí sí la cuota te debe quedar, en función de lo que cumples, en una cuota realmente muy conveniente. Que si es fija, con el porcentaje que te establecieron desde el primer momento, aún así, si es fija, cuando pagues la cuota número 42 te va a parecer que no pagaste nada. Y claro, claro, claro. Sí, todo esto afecta de lo que decíamos recién, de la inflación. Exactamente. Nos gustaría que no fuera así, pero es así. Entonces, bueno, muchos lo van a aprovechar. Hay que ser muy cauteloso también porque estas cosas por ahí te invitan a que compres más de lo que necesitas y después se viene el problema. Siempre hay que ser muy cuidadoso, pues la recomendación que venimos haciendo ya incluso con nuestros invitados, ¿no? Lo decíamos allá, la tarjeta, si a vos te da, no te pone un coto. No te dice, mirá que a lo mejor te estás excediendo y el mes que viene no lo vas a poder pagar. Obviamente que es una decisión personal.